Hola amigos, buenas noches, buenas tardes. Aquí le habla su amiga Maggi Cosmo para comentarle que ayer hubo un sismo o terremoto de 6.4 a las 2 y media exactamente de la mañana en el área de California. Aquí tengo el mapa, pero es el mapa Mundi y aquí no sé si podrán ver, no sé si podrán ver. La parte donde sucedió en los Estados Unidos fue en la parte norte del Pacífico, exactamente en el área de San Francisco, en el área que se llama Eureka. Aquí me dice, no es exactamente un poco más arriba que Los Ángeles, un poco más arriba, sabe que por ahí está la falla de San Andrés. Les dije yo que todo el mundo le ha estado diciendo acerca de los animales, el comportamiento y todo esto. Todo esto de los animales tienen que ver, era un aviso de que esto iba a pasar. Pero este terremoto no fue catastrófico, sí hubieron algunos daños en algunas casas, ¿verdad? Creo que hubo una pérdida de vida, dos personas murieron. Pero no fue algo como el mega terremoto que siempre andan especulando, ¿verdad? Pero este terremoto que pasó anoche, que fue el 19 a las 2 y media de la madrugada, sucedió, ¿verdad? Este terremoto va a afectar, señores, aquí yo les voy a decir por medio de las cartas, yo les voy a decir porque esto va a afectar áreas de abajo, va a afectar y van a haber movimientos prontamente. Próximamente ocurrirán más movimientos telúricos en esta área, en la área que de más abajo. Les voy a decir exactamente en la área del mar Pacífico, donde está el Ecuador, el Ecuador para abajo. Se acerca también, mira, si por ahí a unos a final de mes, principio del 2023, van a venir más a repercutir, más terremotos en esa área, más abajo de los ángeles. Toda esa área del Pacífico, del mar Pacífico, hasta abajo, hasta Chile, se estarán moviendo esos países. Atentos Ecuador, atentos Chile, atentos Perú también, Perú. Y atentos Nicaragua, El Salvador también, Nicaragua y El Salvador y Honduras. Déjenme ver un momento aquí, sí, aquí me aparece que va a empezar. Pero no solamente los, mire, no solamente me aparece, movimientos telúricos, me aparece aquí, señores. Muchas sorpresas a venir, sorpresas inesperadas en las medianoches. Muchas sorpresas en el área de México. México tiene que tener cuidado lo que es la Baja California, la Ciudad de México y Guadalajara para el año que viene. Por los movimientos también, pero sísmicos, pero no tan potentes, no a nivel de terremotos, sino temblorcillos. Pero también me dice aquí, mire, que hay que tener mucho cuidado en México porque se va. Aquí me dice, señores, mire, va a venir el año que viene. Señores, tiene que tener cuidado con los volcanes porque el año que viene es el año de los volcanes. Y este Popocatel se puede empezar a manifestar, señores, este año y el otro. Tiene que tener mucho cuidado en México porque el Popocatel está tranquilo. Pero el año que viene con todas estas cuestiones que están pasando es un aviso que se está dando a través de este sismo que hubo anoche en la madrugada. Donde dice que no es que México se estará moviendo la tierra. Sí, pero no exactamente terremoto, sino que el volcán. El volcán se estará moviendo mucho, muy constantemente para el año que viene, para el 2023. Y habrán temblosillos, pero no será algo catastrófico. Ahora sí, para principios de enero y de principios de enero y finales de este mes. Tiene que tener cuidado Ecuador. Me dice de un terremoto en Ecuador, me dice de un terremoto más abajo también en la parte o de Perú, también Perú. Y en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, El Salvador y Honduras. También habrá movimiento para finales de este año, principios de próximo. Pero más que todo en esta área que está en el Pacífico, en el Pacífico, porque eso tiene que ver también con la cuestión que yo les conté cuando les dije de los de los animales. Tiene que ver con la cuestión de los hielos que se están derritiendo en el polo, en los polos, en la Antártida, de los en la Antártica. Que se están moviendo, que se están derritiendo estos hielos y eso está afectando el núcleo de la tierra, señores. Me dice que este año no va a terminar muy bien. El año 2022 no va a terminar muy bien. Primero que estamos viendo muchas todavía manifestaciones en Perú, pero también se viene una gran movilización a nivel de otros países, señores. Trágicas, cosas trágicas que van a ocurrir en otros países también de Latinoamérica a finales de este mes. Tienen que tener cuidado porque la delincuencia, el crimen va a estar a la orden del día. Hasta los delincuentes se van a querer meter a las casas. Si nadie, así que tienen que proteger sus puertas, sus puertas, señores, sus ventanas tienen que protegerse porque ya habrá un descaro total entre la delincuencia y el crimen. Señores, esto está muy delicado porque también tienen que tener cuidado porque hasta familiares y amigos querrán irse en contra de nosotros. Al terminar este año, empezar el siguiente, el siguiente, el año 2023, yo les vendré con unas predicciones en general acerca de qué va a pasar a nivel global. Aquí a nivel global se vienen cosas muy, pero muy fuertes, muy fuertes, más fuertes que este año. Inclusive les digo que los Estados Unidos, bueno, está curado en salud por lo que ustedes saben, ¿no?, de los bichos. Pero los bichos están otra vez aniquilando, matando en países de Asia y también en algunos países va a empezar también otra vez una ola de esta cosa del 2020. Va a empezar porque los chinos no quieren las cosas de aquí, ¿verdad? Y los chinos ahorita están pasando una gravedad allá donde nosotros no sabemos. Está muriendo gente otra vez en cantidades allá en China y no quieren recibir la ayuda de aquí de los Estados Unidos para que ustedes vean. Pero aquí estamos curados en salud, gracias a Dios. Este país hay, como decir, una remisión, está controlado todo eso de esa cosa, pero se va a proliferar en otros países. Uno de los países también que está aumentando esto es en México, poquito a poquito, pero no lo dicen los medios de comunicación. Aquí los dejo muchas bendiciones, muy pendientes con estos sismos, porque no es que nada más sismo, esto es un aviso, no nada más de que viene un gran sismo. Es un aviso de volcanes, de volcanes que se van a manifestar y también en la parte de abajo del sur y del pacífico y el ecuador tiene que estar pendiente porque se aproxima un sismo por ahí en finales de año o principios del año que viene. Se los digo, mucho beso y un abrazo. Le habla su amiga Magic Cos. Bye.